de la ciudad de Guadalajara. De nueva cuenta en la mayor parte de la República Mexicana, también hacia el centro, pero sobre todo en el sur y en el sureste. En el sur del Golfo de México actualmente la lluvia es importante. Bueno, destacamos diferentes ondas tropicales que también se combinan con una vaguada más humedad, un constante flujo de humedad que se encargan de generar esta lluvia durante este lunes y también para las próximas 48 horas. Les adelanto que de aquí hasta el miércoles seguimos con esta probabilidad de precipitación lluvia que sigue siendo vespertina y nocturna. No hay que bajar la guardia, es muy importante seguir con muchísima precaución al momento de salir de casa. Así iniciamos este mes. Durante esta tarde, tiempo cálido para Guadalajara, 27 grados, cielo medio nublado, chubasco tormenta eléctrica ocasional. La probabilidad de precipitación todavía va a continuar durante esta noche, esperando el cielo mayormente nublado, actividad eléctrica 19 grados. El ambiente será fresco, la probabilidad de lluvia hasta un 60 por ciento, por supuesto que es un porcentaje de considerarse. Bueno, así el panorama durante el próximo martes, miércoles, jueves incluso, medio nublado, chubasco tormenta eléctrica. La probabilidad de lluvia entre un 50 y 60 por ciento, latenta en buena parte de esta semana, 15 a 17 grados como temperatura inicial. La máxima entre los 25 a 26, el ambiente templado a cálido en la ciudad. Y bueno, sí se mantiene también mucho la humedad durante los próximos días en Puerto Vallarta, en este arranque de semana también. Con precipitaciones, medio nublado, chubasco tormenta eléctrica, 32 grados como máxima. El ambiente caluroso, independientemente de esta precipitación, se mantienen las altas temperaturas en Puerto Vallarta. Y para el próximo martes y miércoles, 29 a 31 grados como máxima. Y seguimos con más de esta lluvia. En el caso de Tebatitlán, 26 grados durante esta tarde, templado a cálido, medio nublado, chubasco ocasionales. Y también esperamos más lluvia para el próximo martes y miércoles. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más. Buenos días.